El Instituto Nacional Electoral informó que más de 10.7 millones de personas mayores de 18 años vieron por televisión el tercer debate presidencial que se realizó en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. De acuerdo con la empresa especializada en el tema, el último debate alcanzó 12.94 puntos de rating, con lo que se cumplió con el objetivo de maximizar la audiencia del ejercicio democrático e impulsar el voto libre e informado de la ciudadanía de cara a las elecciones del 1 de julio. Según datos publicados, en las 28 ciudades más importantes del país, 10.7 millones de personas mayores de 18 años vieron al menos un minuto del programa, lo que significa que dos de cada cinco personas que encendieron su televisor entre las 21 horas y 23.04 horas sintonizaron el tercer debate presidencial. Con respecto a los dos debates anteriores realizados el 22 de abril y 20 de mayo, las cifras de este intercambio de ideas mantuvo una audiencia superior a los 10 millones de ciudadanas y ciudadanos que vieron el evento al menos un minuto. Notivisión